¿Qué tal están? Buenas tardes. Enseguida estamos en directo para conocer más detalles. Y hoy también, por fin es noticia, la lluvia en muchos puntos llega tras más de 100 días sin caer. Y España sigue pendiente de poder evacuar a los residentes españoles en Sudán. El líder del ejército... Y esta noche arranca la feria de abril con el alumbrado de la portada. Y las casetas preparan esa tradicional cena del pescaíto. Este año... Y en el momento del incendio, en el local había cerca de una treintena de clientes. 12 personas resultaron heridas, 6 de ellas siguen hospitalizadas. Los servicios de emergencia nos dicen que fue clave la rápida actuación de los bomberos. Manuela Pérez. Sí. Esta lluvia tan deseada como fugaz es solo un respiro en mitad de un mes de abril que va camino de convertirse en uno de los más secos desde que hay registros. Muchos agricultores sufren las consecuencias de esa sequía. Estas precipitaciones no son suficientes para paliarlas. Lo que pasa en puntos como, por ejemplo, Lleida. Pese a que hoy, Sandra, San Germán, estáis en aviso amarillo. La situación de sequía, como ven, afecta no solo al rendimiento de los cultivos o a la cantidad de agua que podemos consumir. Las consecuencias van desde la capacidad de lucha contra los incendios forestales, como veíamos, al bienestar inmediato del cuerpo humano. El plan de la Junta de Andalucía sobre el regadío en Doñana y la gestión del agua marcan un día más la agenda política. Y se traduce en un duro enfrentamiento entre el PP y los socios de coalición del gobierno en los actos de precampaña. Y el rey, Juan Carlos, no participa finalmente en la regata de Sanchencho. Ha ido al puerto, pero el tiempo no era el mejor. Alejandro Riego. La situación en Sudán es difícil y peligrosa. Son palabras de la ministra española de Defensa. Asegura que cuatro aviones están esperando ya para poder evacuar a los españoles que residen en el país. Margarita Robles dice que ahora no se cumple el alto el fuego y, de momento, no se dan las condiciones adecuadas para la repatriación. Y el líder del ejército de Sudán asegura que la evacuación de diplomáticos y ciudadanos extranjeros por vía aérea es inminente. Entre tanto, siguen los combates a pesar de ese alto el fuego que habían acordado por el fin del Ramadán. Y en Estados Unidos, el Tribunal Supremo mantiene de momento el acceso a la píldora abortiva nifepristona de uso común. El fallo contradice la sentencia de un juez de Texas que la prohibió a nivel nacional. La corte se ha pronunciado después del requerimiento de emergencia del gobierno de Biden, pero continúa la batalla política y legal por el aborto que polariza al país a la arrancaña. Y en Italia, la fuga de un detenido ruso protegido de Putin justo cuando iba a ser extraditado a Estados Unidos ha desatado una tormenta política. Según medios estadounidenses, la Casa Blanca pretendía intercambiarlo por el periodista del Wall Street Journal, detenido en Moscú, acusado de espionaje. Y tras un mes de Ramadán, desde hoy y durante los próximos días, se celebra la fiesta del fin del ayuno. Y miles de personas han salido hoy a las calles de las capitales vascas. Protestan contra lo que definen como privatización de la sanidad pública vasca. En Sevilla, la policía ha detenido a un hombre por acosar a 25 jóvenes, la mayoría menores de edad, a través de la red. Falta muy poco para que empiece la feria de abril. Esta media noche llega el encendido de las miles de bombillas que alumbrarán la portada y el real durante los próximos siete días. Ya a esta hora mucho trabajo todavía para la primera gran cita de la feria, la cena del pescaíto. Alejandra Muñoz. Y en Galicia, la temporada de Lamprea, el pez más primitivo del mundo, encara la recta final. Cada vez hay menos ejemplares y su precio es alto. Es un producto que desata pasiones y rechazo a partes iguales. Y con su visión de aquella España enfrentada a ella misma, Ay Carmela no ha dejado de levantar el telón desde que se estrenó a finales de los 80. Ahora vuelve a Madrid. Lo hace con María Adánez y Pepón Nieto, que dan vida a una Carmela. Y un Paulino, esa pareja de cómicos atrapados en el frente de la guerra civil. Muchísimas gracias, seguimos pendientes del godo. Y Andrés, muy buenas tardes. Qué alegría esta mañana al salir de casa. Estaba lloviendo, pero no ha durado mucho. Sí, Lara, se tendría que tirar más o menos un mes lloviendo y aún así no sé si lo arreglaríamos, pero... Igor, Lara, buenas tardes. Gracias, Andrés, buenas tardes. Así que quedamos esperando más agua. Hasta luego. Volvemos esta noche con la segunda edición. Que pasen una buena tarde. Adiós. Hola, buenas noches. La tragedia no ha sido mayor gracias a la rápida respuesta de los bomberos. Estaban a escasos 100 metros y llegaron enseguida al escuchar los gritos de auxilio. Hoy los investigadores han estado trabajando en el local. Diez personas resultaron heridas. Manuela Pérez, ¿cuál es su estado? El rey Juan Carlos no ha podido participar en la regata de esta mañana en Sanchencho. Y en Sudán han empezado las evacuaciones de extranjeros en medio de los combates que siguen a pesar del alto alfón. España ha enviado hoy dos aviones más a Yibuti tras los cuatro de ayer. Llegan para repatriar a ciudadanos españoles, europeos y suramericanos. Y en Estados Unidos el Tribunal Supremo mantiene el acceso a la píldora abortiva que un juez de Texas prohibió hace dos semanas. El alto tribunal ha tomado esta decisión de emergencia y de manera cautelar. La mayoría de estas precipitaciones han sido poco intensas y fugaces. Un breve respiro en mitad de un mes de abril que va camino de convertirse en uno de los más secos desde que hay registros. Pero desde luego no es así este año, Andrés. No, habrá que revisar algunos reflanes con este contexto de cambio. Y en Latinoamérica sufren los estragos de los fenómenos extremos. Olas de calor, seguidas de inundaciones y sequías intensas. En Argentina, uno de los principales exportadores de cereales del mundo. Más de la mitad de su territorio se seca. Y en estos momentos se celebra la décima edición de los Premios Platino, la cita más importante del cine iberoamericano. La gala ha comenzado hace unos minutos y ya conocemos algunos galardonados. María Chapinal. Gracias, María. La gala doblemente especial. Ya nos adelantaba algo del ambiente nuestra compañera Alejandra hace unos minutos. Nosotros en este telediario, antes de irnos, queremos recordar en imágenes parte de la historia de la feria. Pues así, con este arte, despedimos este telediario. Tiempo ya, como es habitual, para Informe Semanal. Alex Barreiro, buenas noches. Gracias. Gracias.